Hace un par de días fuimos testigos de un pequeño match entre el joven maestro internacional argentino Faustino Oro contra el genio de la creatividad, el gran maestro ruso Danil Dubov, que se enfrentaron en 16 partidas en la plataforma Chess.com a un ritmo de 3 minutos sin incremento, dejándonos partidas realmente fantásticas como es el caso de la que verán a continuación. Quizá la más impactante del duelo porque les comento que esta finalizó con un jaque mate totalmente inesperado, así que si quieren saber qué fue lo que sucedió, les aconsejo que se queden hasta el final porque también les estaré diciendo el resultado final de este mini match. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan a partir de mañana el duelo por el título mundial entre el actual campeón Digny Liren contra su retador Domarajo Gukesh. Vamos a estar transmitiéndolo en vivo a partir de las 6 de la mañana hora de Venezuela, 5 Colombia, 5 Perú y bueno, ya sabrán ustedes la hora de su país. Con las piezas blancas, en esta partida, el joven maestro internacional argentino Faustino Oro iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el gran maestro Danil Dubov respondía con caballo F6. Caballo F3 por parte de Faustino, B6 de Danil Dubov, E3, alfil B7, alfil D3 y ahora Dubov decidió jugar D6. Típico de una preparación en partida blitz, aquí quizá lo más normal es jugar D5 para también tomar el centro y en caso de C4, entonces E6, posición bastante normal. En cambio, tras D6, Faustino jugó en Roque, fíjense que en la blanca decidieron jugar un sistema coli, caballo B7 por parte de Danil Dubov, caballo B2 de Faustino y ahora G6. Bueno, de nuevo una jugada un tanto secundaria de Dubov, aquí E5 directamente ya es posible porque, bueno, hay suficientes piezas apoyando el peón negro. Sin embargo, tras la jugada G6, E4 por parte de Faustino Oro, E5 de Dubov, C3, alfil G7, torre E1, en Roque, caballo F1, torre 8, caballo G3 y D5. Bueno, las negras ahora sí plantean complicaciones en el centro. Fíjense que las blancas pueden capturar el peón de E, pueden capturar el peón de D. ¿Qué hizo Faustino? Decidió jugar E por D5 capturando este peón. Técnicamente era algo mejor D por E5 capturando el otro. En caso de D por E4 vendría E por F6, caballo por F6, fíjense que las negras siguen atacando dos piezas. Y por ejemplo, si caballo por E4 vendría alfil por, alfil por, torre por E4. Y tras dama por dama, torre por y alfil E3, la posición estaría totalmente igualada. En cambio, tras E por D5, las negras no se van a quedar nada mal. Aquí Dubov jugó E por D4, torre por E8 por parte de Faustino, dama por E8 de Dubov, caballo por D4, caballo por D5, alfil D2 y caballo C5. Tenemos una posición donde se nota que las piezas negras están un poquito mejor ubicadas aquí, ¿verdad? El caballo amenaza al alfil de D3, ambos caballos están centralizados. Los alfiles ocupan diagonales abiertas, sobre todo el peligroso es el de B7. Y bueno, Faustino decidió jugar alfil F1, por supuesto defendiendo su alfil, a lo que Dubov respondió con alfil por D4. Una jugada que para serles honestos, a mí ni siquiera me pasó por la mente, ¿no? La idea del gran maestro ruso es que las blancas debiliten un poco su estructura de peones. Sin embargo, bueno, a mí me gustaba más la jugada dama D7. No es que sea mejor en realidad, alfil por D4 es la correcta según la máquina. Pero tras dama C2 y torre D8, me gusta la idea de mantener la pareja de alfiles en una posición tan abierta. Como les dije, alfil por D4 también es una jugada perfectamente normal, ya que, bueno, también se entrega la pareja de alfiles a cambio de dejar el peón débil. C por D4 de Faustino, que ahora tiene un peón aislado, pero la pareja de alfiles. Caballo E6 de Dubov, que de inmediato pone presión. Dama G4 de Faustino, que intenta activarse, también defiende el peón. Torre D8 por parte del gran maestro ruso. Torre E1 del maestro internacional argentino. Caballo F6, las negras tocan la dama rápidamente. Dama D1 de Faustino, que retrocede. Y ahora el ruso juega dama D7. Ojo que si era posible torre por D4. El peón está en el aire. En caso de dama C1, vendría caballo D5. Y bueno, las negras tienen un peón de ventaja, pero las blancas tienen compensación por la pareja de alfiles. Fíjense que las negras deben tener mucho cuidado con las casillas débiles, ya que el alfil negro las puede ocupar muy rápido. En lugar de eso, tras dama D7, Faustino jugó dama C1. El argentino sigue entregando su peón. Y bueno, Dubov de nuevo no lo captura. En este caso jugó H5. De nuevo, es posible la captura en D4. Tras alfil C3, vendría dama H4. Y bueno, la dama se retira defendiendo el caballo que está en el aire. Lo que pasa es que, de nuevo, las casillas negras se ven un poco débiles. Por eso quizá Dubov no quiere abrir demasiado la diagonal. D5 por parte de Faustino, que sí o sí va a abrir. Fíjense que entrega el peón con tal de abrir esta diagonal. Caballo por D5 por parte de Dubov. Caballo E4 de Faustino. Sigue presionando las casillas negras. Y ahora Dubov jugó F5. Primera jugada dudosa del gran maestro ruso. Era mejor dama C6 intentando simplificar. Por ejemplo, si alfil C4 vendría B5. Y tras alfil B3, bueno, las negras logran parte de su plan. Dama por dama, torre por y A5. Se cambian piezas y recuerden que como, bueno, las negras tienen peón de más, esto es favorable, ¿no? Aquí en caso de alfil por A5, la idea es jugar caballo de F4 y comenzar a molestar con los temas de doblete. Activar las piezas. No solo se amenaza a caballo E2, sino también alfil por E4. En vez de eso, tras la jugada F5, caballo G5 por parte de Faustino. Buena jugada. Caballo por G5, alfil por G5. Torre E8 de Dubov, que busca simplificar. Alfil C4, las blancas clavan el caballo. Fíjense cómo el argentino se activa, ¿no? Tiene peón de menos, pero la pareja de alfiles parece muy fuerte. Torre por E1 por parte de Dubov, dama por E1 de Faustino, rey F7 y ahora H4. Quizá en este momento era mejor dama E5 para centralizar la dama y empezar a buscar amenazas bastante molestas. En caso de dama E6, recuerden que aquí existe la jugada alfil por D5. Por ejemplo, si alfil por D5, entonces vendría dama por C7 jaque, la blanca recupera en el peón y como mínimo estaríamos en una posición igualada, aunque yo creo que las blancas están un poquito más activas. En cambio, tras la jugada H4, Dubov jugó dama E6, dama D2 por parte de Faustino, dama E4 de Dubov que centraliza, empieza a amenazar por allí cosas. Y alfil D3. Bueno, una jugada algo defensiva. Parece muy natural, pero en realidad dama C3 es mejor. En caso de, por ejemplo, dama B1 jaque, pues entonces vendría rey H2. Ese sería el jaque del aficionado. Los dos peones de B y A están perfectamente defendidos y ahora sí amenazas graves con la entrada de la dama. En lugar de eso, tras la jugada alfil D3, dama E5 por parte de Daniel Dubov. Alfil F1 de Faustino Oro, rey E6, A4, A5, B3. C5, dama D3, alfil C6, dama A6, dama C7, dama E2 jaque, dama E5 y dama C4. Ojo que aquí Faustino parece que quiere ganar la partida, ¿no? Aún y cuando tiene peones de menos, sabe que la pareja de alfiles en posiciones abiertas son muy peligrosos. Alfil D6, perdón, rey D6 por parte de Daniel Dubov, que, bueno, quiere mantener seguro a su rey. A dama A6 por parte de Faustino Oro y ahora dama E8 del gran maestro ruso. Otra imprecisión aquí por parte de Dubov. Era mejor rey D7. En caso de dama A7 jaque, vendría dama C7. Las blancas no deberían cambiar las damas o el final favorable a las negras por el peón de más. Y en caso de jugar, por ejemplo, dama A6, pues entonces podría venir dama C8 intentando de nuevo el cambio. Pero tras la jugada dama E8, dama A7 de Faustino, buena jugada. La dama empieza a amenazar entradas por la séptima. Y bueno, aquí Dubov juega rey E5, una jugada demasiado arriesgada. Es muy difícil jugar con el rey en el centro en una posición abierta cuando está la pareja de alfiles y la dama por allí vigilando. Lo correcto en este momento era dama C8 para evitar cualquier tema. En caso de dama F7 para venir a comer peones, vendría dama E6. Es cierto que las blancas ya en esta posición no deben tener problemas con alguna jugada como dama A7 simplemente regresando. Pero las negras mantienen el peón de más. En cambio, tras la jugada rey E5, Faustino Oro jugó dama G7. Buena jugada empezando a molestar al rey. Y bueno, increíblemente aquí Danil Dubov con más de 20 segundos decidió jugar rey E4. Yo creo que subestimó la terrible pareja de alfiles en esta posición. Como les dije, son muy peligrosos en posiciones abiertas, además de la dama. Obviamente esto es un error porque las negras reciben mate inmediatamente. Aquí lo correcto era jugar rey D6 regresando. En caso de dama A7, pues entonces dama C8 buscando la posición que ya habíamos visto previamente. Por ejemplo, si dama F7 viene dama E6, dama A7. Y ahora podrían jugarse nuevamente dama C8 o dama E8. Obviamente la blanca ya tiene mucha compensación, así que unas tablas no le vendrían mal a las negras. Pero en cambio, tras la jugada rey E4, por supuesto Faustino Oro no perdonó. E inmediatamente jugó F3 jaque mate. Increíble, pero el rey se quedó sin casillas por culpa de las diagonales, por culpa de los alfiles y por culpa de la dama. Un mate impresionante con el rey negro en la casilla E4, totalmente centralizado. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Como les dije, un mate totalmente inesperado. Muy extraño que aquí Dubov se haya ido al centro a recibir mate. Pero bueno, Faustino no perdonó. Como les comenté, el match se jugó a 16 partidas. De las cuales Faustino ganó al final 5. Dubov ganó 9 e hicieron 2 tablas. Si no estoy mal, ese fue el resultado del match. Así que Dubov terminó ganando el mini match, pero bueno, Faustino no se quedó atrás. Le ganó varias partidas, entre ellas esta, que bueno, finalizó en jaque mate. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal. Y activando la campanita, porque ya saben, mañana a partir de las 6 de la mañana comienza el duelo por el título mundial. Y lo vamos a transmitir en vivo. Así que espero que me acompañen allí para estar conversando un rato, analizando la partida. Y bueno, a partir del martes también empieza el campeonato argentino absoluto. El cual también vamos a estar siguiendo por allí. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.